¡Por favor, bajen los claxos! ¡No toquen más! ¡Dios mío! ¡Es una boya infartal, amigos! ¡Ese tránsito está realmente... ¡Es un caos! ¡Es un caos! ¡Nos encontramos en San Isidro, en las afueras del hotel! ¡Los jureles! ¡Ex los delfines! Lo que pasa, amigos, es que la delegación china de la PEC pidió una cevichada. Y como no alcanzó el pescado, los delfines pagaron más. Bueno, solo para ubicarnos, estamos frente al Hotel Country. Famoso, no solo por su elegancia y atención, sino por su legendaria suite. De Fortunato Caimán. Por donde desfiló medio gobierno. Es tan famosa esta suite, amigos, que ha sido incluida en el tour turístico de PopTour. Todos quieren tomarse fotos y visitar la suite. Es más, el próximo año va a concursar en las siete maravillas del mundo. ¡Cuidado, Machu Picchu! Con decirles, amigos, que en esta suite había más plata que en el cuarto de rescate de Atahualpa. Cuando entraba un ministro, Fortunato les decía... ¡Te acepto hasta acá! Y, bueno, así lo hacían. Y ahí viene una integrante de la delegación china. Pero sí es la chinita impostora de las olimpiadas de Beijing. Amigos, más conocida como Xiumai. Aunque por su estado actual, más parece un minpao. Eh, ¿cómo te sientes en el Perú? Ah, muy bien. Eh, Xiumai, es verdad que los chinos van a invertir tres mil millones en chifas y vamos a comer guantán hasta reventar. Eh, dime, ¿algo más que quieras agregar? A ver. Eh, dime una cosa. ¿No tienes otra cosa que decir que... Por favor, ¿tienes algo más que decir o no? Ah, bueno, al menos va a decir algo que... ¿Qué? Ya, chen, 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 chen. Amigos, este, si antes, por las calles de Lima, por las obras del municipio era un dolor de cabeza, ahora, por la llegada de los delegados de la PEC, es un tremendo caos. Vean, desvíos por aquí, por acá, ya estamos hartos de tanto desorden. Pero a pesar de todo, los seguidores del presidente chino, Kulan Tao, se han acercado para hacerle vivas a tan adorable visitante. Y ahí vemos, precisamente, a uno con sus banderitas, las clásicas banderitas chinas. Eh, señor, ¿me permite una entrevista para cumplir con mi trabajo? Si me mueres, es tu colgajo. ¿A qué va a venir? ¡Padre! Pero si es el padre Maritín. ¡Pero padre Maritín! Pero padre, ¿qué hace aquí? Bueno, he venido a buscar un chino bien agarrado para que me destroce. ¡Ay, no! ¡Cómo! Sería una locura. Pero, ¿cómo que está buscando un chino bien agarrado para que lo destroce, padre? Bueno, para que me destroce, me destroce el pato. ¡El pato! ¡Aquí está! ¡El pato! ¡Cuacuá! ¡Para que lo... ¡Cuacuá! Aunque me lo quería decir, para que lo troce. ¡Claro! Para que me... bien destrozado y bien trozado. ¿Cómo lo querías? ¡Ah, claro! ¡Pato! ¡Por supuesto! Bueno... ¡China! 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 Eh, padre, bueno, por un momento pensé otra cosa. Pero, eh, pero, padre, ¿qué haces de acá tan solo? Usted, que es tan delicado, como una rodajita transparente de nabo encurtido. Soy un nabito encurtido que pasea por el mundo. ¿Qué pasó? Me comió de un mordiscón un chino por discón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, padre! ¿Qué hace usted solo? ¡Aquí! ¡Dígame! ¡Y su... Hábleme en castellano! Eh, no lo veo al que le... No lo entiendo. Eh, eh, el que lo pone al... Es que lo que me está hablando en chino, discúlpenme. El padre es un... Este... Asistente. Este... ¡Ah! ¿Cómo no se enteró de ese tipo? Que fue picado, ado, por un adacán venenoso. Oso. ¡Sí! No me diga que... Sí, murió. ¿Su asistente? No, murió el adacán de diarrea. Mi ex asistente está preso en una perrera por matar a un inofensivo lacrán. Por eso a partir de ahora y para siempre me verá más solo que un hongo solitario. Muy bien, padre. Lo felicito. Soy un hongo. ¡Oye, oye, oye! ¡Oh, no! ¡Por favor, por favor! ¡Espéjame! 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 ¡Toda la vida me tienes que ignorar esa pica que me da! ¡Cállate, infeliz! Ahora soy infeliz. Pero, ¿cómo estás escapado? Seguro que te has tragado las hongas que te amarré al pescuezo. ¡Lárgate! ¡Déjame ser feliz! ¡Por favor, te voy a ser feliz! ¡Claro que con esa cara y ese cuerpo jamás lo lograrás, monstruo! ¡Monstruo! ¡Esa cara! ¡Ahora soy monstruo! ¡Soy feo! ¡Soy horrible, ¿no? ¡Ahora soy horrible! ¡Ah, porque hay gente acá! ¡Pero anoche! ¡Anoche si era Bratito, un cruz! ¡Ahora, pues! ¡Ahora, que estúpido! ¡Está bien, pues! ¡Está bien, Javi! ¡Vete! ¿Quiere que me vaya, mejor? ¡Está bien! No te voy a rogarme, largo de acá. Pero antes de retirarme, que todos se enteren, que todos, señores, yo... ¡Yo soy el que se lo volteó al padre! ¡No! 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 Tranquilita, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Cómo es eso que él es el que se lo voltea? Por favor, explíquelo por qué... ¡No! ¿Cómo no? Lo que pasa es que cuando él es el que es el que me lo voltea, estamos aprendiendo... Bueno, estamos aprendiendo juntos a preparar comida china, ¿no? Ya, 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 ya. Y bueno, yo soy el que prepara la tortilla y él es el que me lo voltea, pero la tortilla... ¿Qué? ¿Me lo voltea el tortillo? El tortillo. El tortillo. ¿No es así? Que esa volteadera no era la otra... ¡No! 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 Yo creo que la fe veneramente sabe qué cosa es importante para nuestro país, ¡claro! Hay que saber que es importantísimo, porque va a haber cualquier cantidad de inversión, sobre todo, va a haber cualquier cantidad de chamba para todos los peruanos, y de eso hay que estar orgulloso, sobre todo el dinero, la inflación, la hiperinflación, la macroeconomía, la economía, imagínate, va a haber trabajo, sobre todo el TLC, que los chinos vengan a mí, van a invertir cualquier cantidad de guita, es importante para nosotros. Pero qué barbaridad, ni si miren a la Quintana, ven para acá. ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡No! ¡Debería! ¡Cierra la boca, no aguanto más! ¡Pero por qué hablas así! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Otra vez se está tomando agua de water, ¿qué pasa con esa cosa? . ¿Pero por qué tiene que estar en difícil? ¡Vete, cállate! ¡No! ¡Saco de pulgas! Lárguese, que a usted no le ha preguntado nada. ¡Váyase, vómito seco! ¡Ay, ahora soy vómito seco! ¡Oh! ¿Sabe que me insultan en los dos? En dúo, en ducal, me agarran, me agarran en marcha. Rata seca en la pista. Ah, ya, son ratas. Son dúo, ahora los dos son marchas. Por supuesto que sí. Somos como Frecuencia Latina, estamos juntos. Encima son parejas. Todo pareja me lo dice el empadernado. Tiene que me darle, me voy, me voy, también me voy. No sé por qué rogar, me voy, estoy por demás acá. Me largo, no me estoy arañando, me largo acá. Ya, pero eso sí, antes de rasgarme acá y quédate con él, me retiro. Pero que todos se entieren, señores, yo, yo soy el que le meto el relleno al padre.